Hola, sean muy bienvenidos a mi canal, sean muy bienvenidos a Mente Más Corazón. En esta oportunidad les traigo la poesía número 19 de mi libro Revolución, Poesía de la Nueva Era, que se intitula El valor de comunicar, y dice así. Es necesario apreciar el valor de comunicar. Ser humano es ser hablador, escuchador, escritor y también lector. Del valor de comunicar dependen la guerra y la paz. De la verba más concreta y del decir más claro dependerá el futuro del reinado humano. Es necesario conocer cuánto peleamos por no entender. Si lo dicho no se entiende, el conflicto es lo que viene. Si lo hablado es ambiguo, no se entiende bien su sentido. El comunicar en concreto evitará la confusión oral, hará más claro el panorama de la situación y su comprensión total. Ser humano es ser comunicador. Ten presente en lo que dices como orador. La paz y la guerra dependen a diario de lo que diga el hablador. Un mensaje claro, concreto, que nos está diciendo que hay que tener ciertos recaudos al momento de espesarse, de comunicarse. No solamente ser claro, sino también tener una expresión que no tenga un doble sentido, digamos. Una comunicación clara, una comunicación sincera, una comunicación con segundas lecturas, digamos. Por ejemplo, para poder, bueno, como dice, ¿no? De la buena comunicación depende la guerra y la paz. Hay que tener cuidado con lo que se dice y cómo se dice. Así que bueno, les dejo esta reflexión que tiene que ver con la comunicación. Los invito a suscribirse al canal. Mi nombre es Pablo Daniel. Este canal se llama Mente Más Corazón. Nos vemos. Hasta el próximo video. Chau.